Muy buenas de nuevo, próximos segundos para la nota editorial en Canal de Noticias Continuo. La resaca del debate entre Rajoy y Rubalcaba prolongó el debate mismo a muchos foros, como no podía ser de otra manera, aunque negar que Rajoy superó claramente a un Rubalcaba valiente y decidido sería negar la evidencia. La lectura más apropiada, la que deja satisfechos a todos, es que cada uno alcanzó su objetivo principal, que era hacer llegar un mensaje muy concreto para el electorado. Rajoy salió más presidente, contento de haber podido lanzar un mensaje poco excluyente, en el que quedó muy claro que lo principal y urgente para poder afrontar todos los problemas es crear empleo y hacerlo apoyando a quienes han de invertir en ello, mientras aplica una política de austeridad y sensatez en el gasto público. Rubalcaba, por su lado, se siente satisfecho por haber dado un mensaje a los suyos, capaz de revitalizar los deseos de pelea en un PSOE alicaído y de hacer un llamamiento también a la izquierda para evitar una victoria apabullante del Partido Popular. El problema es que en este toma y daca y en esta agenda limitada por los equipos de campaña quedaron, tras el debate, silencios muy elocuentes que debemos reseñar, porque como ciudadanos castellanomanchegos nos interesan mucho. Y es que ninguno de los dos quiso abordar el problema de la financiación autonómica y el frenazo o no del actual nivel de competencias transferidas a las regiones. No se habló de los toros ni del problema nacionalista vasco y catalán. Tampoco pudimos acceder a una idea clara de la política hidrológica que nos espera con compromisos claros acerca de los trasvases. Resulta grave que no se mencionara qué va a pasar tampoco con la justicia tan cuestionada, pero sobre todo tan necesitada de independencia y medios, ni tampoco cuál es la planificación con respecto a las infraestructuras pendientes. En ese debate tampoco se habló de corrupción, algo sorprendente con los tiempos que corren, ni de la privatización de AENA o loterías y apuestas del Estado. La amplia diferencia de intención de voto que arrojan ya las encuestas y el tono ideológico de la campaña del PSOE centró el debate en unos temas muy concretos, pero España tiene ante sí varios retos más allá de la economía, de la privatización de los servicios o del matrimonio entre personas homosexuales.